¡Ja, ja! Maracaibo floreció al brillo del sol ardiente, fruto de tierra caliente por el jardín multicolor. Gente que vive el calor al embrujo de la noche y entre cánticos y voces tarareas o folclor. Maracaibo floreció al brillo del sol ardiente, fruto de tierra caliente por el jardín multicolor. Gente que vive el calor al embrujo de la noche y entre cánticos y voces tarareas o folclor. ¡Cómo te adoro mi Maracaibo querido! Son tus días de parragas la tradición más ferviente que te hacen complaciente en tus noches de velada. Maracaibo floreció al brillo del sol ardiente, fruto de tierra caliente por el jardín multicolor. Gente que vive el calor al embrujo de la noche y entre cánticos y voces tarareas o folclor. Maracaibo floreció al brillo del sol ardiente, fruto de tierra caliente por el jardín multicolor. Gente que vive el calor al embrujo de la noche y entre cánticos y voces tarareas o folclor. Maracaibo floreció al brillo del sol ardiente. Maracaibo floreció al brillo del sol ardiente, fruto de tierra caliente por el jardín multicolor. Gente que vive el calor al embrujo de la noche y entre cánticos y voces tarareas o folclor. Maracaibo floreció al brillo del sol ardiente, fruto de tierra caliente por el jardín multicolor. Gente que vive el calor al embrujo de la noche y entre cánticos y voces tarareas o folclor.